Es que estamos al pendiente de lo que ocurre también en Bolivia. Vamos en estos momentos al enlace en la cobertura que realiza nuestra corresponsal Alina Duarte allá en aquel país. Este fin de semana hay elecciones presidenciales en Bolivia, las primeras después del golpe de Estado militar contra Evo Morales. Y así de desquiciado como se escucha Gilberto Lozano, así desquiciada se escuchó en su momento, acuérdense, con la Biblia en la mano, la que hoy dice que lleva las riendas de aquel país, Yanín Áñez. Mi querida Alina, te escuchamos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal Vicente? Muy buenas noches. Pues así es, un día bastante complicado en términos de toda la información que se ha generado. Hoy ya acudimos a estas decenas de observadores internacionales a estas charlas que otorgan en el órgano electoral plurinacional. Sin embargo, pues llama la atención todos estos métodos de comunicación que han empleado los spots que nos presentaban ahí, que en realidad aquí han generado bastante controversia dado que se les ha calificado de racistas unos spots electorales en los cuales se ve a quienes han protestado durante los últimos meses como si fueran prácticamente unos salvajes tratando de atacar a la gente con miedo en sus casas. Esos eran los spots que están difundiendo ahora, nos decían, son cuatro de ellos en la televisión abierta. Sin embargo, también pues no somos tantos observadores, ya les comentaba de estas complicaciones técnicas o también de lo complejo. Ustedes lo saben que ha sido llegar aquí, los vuelos han sido muy pocos o muy costosos para poder llegar como observadores a estos comicios electorales del domingo. Pero también me preocupa, nos preocupa a varios de los observadores que hace unos minutos nos acaban de reportar la detención, pues hasta ahora la retención de papeles del diputado, el diputado argentino Federico Fagioli, el cual pues tuvo que llegar un grupo de las autoridades diplomáticas argentinas en estos momentos al aeropuerto del alto aquí en La Paz para ver por qué se le ha retenido, él es miembro de esta comisión de observadores del Congreso argentino y no se le ha impedido el paso. Ha sido bastante preocupante que nuevamente el ministro del interior, Arturo Murillo, ha reiterado que muchos de los que venimos como observadores somos agitadores y reiteró esta amenaza de que terminaremos deportados o en la cárcel. La verdad es que no somos más de 100 personas, de hecho el cuarto en donde hoy estuvimos presenciando estas conferencias, algunas de ellas también tuve la oportunidad, como observadores también tenemos la oportunidad de encontrarnos con miembros de organizaciones, escuchar pues algunas de sus preocupaciones, así fue, me reuní junto con otros observadores con alianzas, con la alianza de mujeres aquí en la cual hay bastantes sindicalistas, académicas, feministas, representantes de diversos sectores, y la verdad están muy preocupadas por el panorama, sin embargo, bueno, lo que piden a los observadores es justamente que llevemos su voz el próximo domingo, porque lo que ellas dicen, ¿no?, y que bueno, también no se puede grabar estas conversaciones, sin embargo, lo que lo que llegaron a mencionar en estas mesas es que pues de por medio está la vida de muchas personas, entonces, con ese compromiso, hoy me quedo con escuchar a estas organizaciones que están bastante preocupadas por un panorama bastante tenso, yo insisto una, y otra vez, es una tensa calma en donde pues no, no hay protestas, no hay, digamos, reacciones más allá de lo cotidiano, sin embargo, hay bastante preocupación sobre lo que pueda ocurrir el domingo, y pues nosotros estaremos siendo testigos de estas arbitrariedades como las detenciones que les comento, la detención del diputado Fagioli, ahora mismo que se encuentra en el aeropuerto del Alto, sin mayor explicación, les retuvieron sus papeles y no lo han dejado ingresar aquí a Bolivia mientras venía simplemente de observador electoral, entonces, bueno, han sido este el tipo de situaciones a las que nos hemos enfrentado el día de hoy, con estas amenazas, estas detenciones, este es el panorama previo, ya a menos de 48 horas de que comiencen estos comicios presidenciales, que como bien lo mencionas, pues son los primeros, después ya casi de un año de esta, de este golpe de estado en contra de Evo Morales, que veíamos, pues culminó en masacres, en detenciones, en exilios, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido a lo largo de este año, y por eso es la importancia de que vengamos y demos cuenta de ello, ¿no? Desde de la primera fila, y vamos a seguir con esta misión, Vicente. Mi querida Lina, creo que tenemos video de la detención, ¿no? Así es, están ahora mismo ya las autoridades ahí, diplomáticas argentinas, en el aeropuerto, han llegado ante esto que, pues, se difundió inmediatamente la detención de este diputado Federico Fagioli, quien de hecho hoy, en estas reuniones, justamente nos decían que faltaban todavía algunos para llegar, ahí está el video, han sido estos diplomáticos quienes han llegado, nuevamente, insisto, al aeropuerto aquí de La Paz, que es, bueno, no, es parte de La Paz, pero está a cerca de 20 minutos, más o menos, del centro de La Paz, y ahí están, los funcionarios han llegado ante la detención de su con nacional, un diputado que venía también como parte de esta misión electoral. Le pido, por favor, que nos dejen ver el video, compañeros, de lo que está hablando Alina Duarte, para entender esta detención en el aeropuerto. Suéltenlo, por favor, estamos viendo las imágenes, y entonces las autoridades argentinas ya están al tanto. Así es, ya llegaron ante esto, que fue una noticia, pues, de último minuto, bastante preocupante, sobre todo en un entorno de, pues, de amenazas, ¿no? Yo insisto en que estas no son declaraciones, a veces, sobre todo es algo que se nos ha insistido, ¿no? Que tenemos que ser muy objetivos, muy imparciales, pero discúlpenme, esto no puede ser sino, pues, amenazas, estos son detenciones ilegales, No, no me gusta llamarlos de otra manera, ¿no? El ministro de gobierno nos está amenazando por venir a hacer algo que en cualquier órgano, en cualquier país, en cualquier democracia, ¿no? Que se asuma como tal, pues, creo que sería normal que vengamos observadores, que vengamos periodistas a dar cuenta de ello, y que así nos están recibiendo en el aeropuerto, así con esas declaraciones también por parte del ministro del interior. Entonces, este es el panorama ante el cual ni siquiera todavía hemos comenzado estos comicios y al cual ya nos enfrentamos, ya nuestro auditorio sacará sus conclusiones, y bueno, además, si fuera poco, con estas noticias que han surgido el día de hoy, como si fuera menor, hoy renunció todo el directorio del Banco Central de Bolivia, Armando Pinel, Walter Erwin Morales, Roger Alejandro Banegas y José Gabriel Espinosa. Todos ellos renunciaron el día de hoy, el directorio principal del Banco Central de Bolivia, a dos días de las elecciones. Unos movimientos que, bueno, todavía ya veremos las lecturas, sin embargo, pues, me parecería extraño que ante un ejercicio, esta fiesta democrática, como la califica también el ministro del interior, Arturo Murillo, quien nos está amenazando todo el tiempo, en esta fiesta democrática, pues, parece que hay quienes no necesariamente están pensando que va a haber un buen panorama, o, bueno, esa es la lectura inmediata que podemos hacer ante la renuncia de altos funcionarios, no es menor, del Banco Central de Bolivia. Todo eso ha ocurrido el día de hoy, ya veremos cómo se interpreta estas renuncias masivas que se presentaron hoy al gobierno de Yanine Áñez, estas solicitudes, bueno, estas renuncias, claro está. Entonces, han sido bastantes movimientos como para creer que va a ser bastante calmo el ambiente el día domingo. Aún así, la gente, con toda la gente con la que he hablado, creo que ninguno está pidiendo que haya altercados, que haya confusión. Lo que sí también es verdad, y me gustaría resaltarlo, es que a los observadores hoy se nos hizo énfasis en que tenemos que dejar el país, o tendríamos que estar dejando el país, el día martes. Sin embargo, Vicente, da la casualidad que los resultados definitivos se dan a conocer el día miércoles. Entonces, nos hacen la invitación a que salgamos de Bolivia el día martes, cuando los resultados se dan el día miércoles. Entonces, bueno, esas son todas las piezas en el ajedrez que hay ahorita, y que, bueno, ya veremos cómo se desarrollan en los próximos días, en las próximas horas, en realidad. Mi querida Lina, gracias, y hay que invitar a la gente para que también te sigan tus trincheras independientes. Muchísimas gracias, Vicente, pues sí, yo las sí los invito a que sigan toda esta cobertura también en mis redes sociales, en Twitter, ahí estoy subiendo justamente, acabo de subir estas renuncias que presentaron hoy, en arroba Alina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo Alina Duarte, en Facebook también en mi página como Alina Duarte Periodista, y en el canal de YouTube también donde seguramente estaremos haciendo transmisiones este fin de semana para darles a conocer todos estos detalles. Un abrazote, Vicente, Zenén, a todo el equipo y a la auditoria de Sin Censura. Muchas gracias, Alina.